Casi no siento mis palpitos, arreglato que me gana para México Necesito nunca de ver una letra show, eh, de tu calor Suelta el cariño, es más que me tosta, quiero cometer el girasismo pa' volta Dije la camilla, ya nuestra camisa, hay un hombre caído que a ti te necesita, ay, yo no sé Ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sale mi dolor Quiero la cura de este amor Hago este llamado para que no vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura y sin la prueba Y abrázame y dime que me amas Háblalas a ver y dime que me amas Quédate Hey, dale a ti que a mi alma, inténtate, cálmate Quédate Hey, que tú no ves que por favor yo me muerda Sin ti mi camino se desaparece, sin ti las espinas son las que aparecen Sin ti yo no vivo, sin ti no se escribe en el tuyo del amor Sin ti mi poema se queda sin verso, sin ti me ilumina la estrella en mi universo Y sin olvidar el mar y mi muñeco, ven por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sale mi dolor Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido 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 ¡Gracias!